Bueno, hace aproximadamente dos semanas, justamente un fin de semana, tomamos conocimiento a raíz de la intervención del doctor Abraham, el cual nos comunica que nos da intervención en un hecho puntual de que había dos chicas que habían sido abordadas por un masculino, dos masculinos precisamente, en un vehículo polo, un Volkswagen Polo, las cuales quisieron introducirlas adentro del vehículo, no sabemos si con fines de captarlas o cuáles eran sus fines. Una de las chicas en ese momento salió corriendo, la otra se quedó en el lugar, estática ante la situación que había vivido, y cuando este masculino, uno de los masculinos, el cual ella describe con amplias características, le dice que tenía un arma que se meta adentro del auto, que no estaba jodiendo, fue las palabras que utilizó en ese momento. La chica ahí entró en pánico, empieza a gritar, los vecinos salen, estas dos personas se subieron al vehículo y se dieron a la fuga. A través de diversas tareas investigativas realizadas por el personal de trata de personas, se logró la identificación del vehículo, y a través del vehículo, obviamente, se identificó al propietario del mismo. Esto fue comunicado al fiscal interviniente, y bueno, en este momento está en proceso de investigación a ver qué es lo que va a determinar el fiscal en relación a la información brindada. Gracias. 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 Gracias.